Cumbia soleada Cumbia caliente Que llevas en tus notas de fuego La alegría imponente y volcuosa del pueblo costeño Cumbia soleada Que tienes frescura de brisa Cumbia soleada Que tienes de mujer la sonrisa Cumbia caliente Que llevas en tus notas de fuego La alegría imponente y volcuosa del pueblo costeño Cumbia soleada 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 Cumbia soleada